Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si lo cuido, si lo descanso, no te preguntes Si lo descanso, si lo descanso, no te intentes Si lo descanso, no te están en el cielo Si lo descanso, no te preocupes ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 la las el 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 pasi panggung gembira musik musik ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias por ver el video! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahora pukul 15.00 bagian lapangan ramey inyong tuku montor ranyar nyong desengi lunga marina pasar wong montor anyar melayune semrantal sangking banterre inyong ngasih karo tiba acak kelan weteng inyong bonceng ninguri rapat nge inyong ngasih pada iri yang nyong bae masih anu kotamben jalaran ngiler ngiler awet gemien cicilan penggapira cicilan 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 aneh aku warna perdulih anu kontan apa utang apa pria acak kelan aneh ramey inyong ramey inyong ramey inyong ramey eyeing ke kondisi ramey inyong Aneh kondisi pake kondisi aneh ramey inyong pake aneh ramey nge aneh i la cícila me tenga tira cícila me cícila me cícila me cícila me cícila me inyo apa kontan apa utang orang-orang yang penting yang enggak lagunya maning-maning motor annyar lagu lawas tapi kepenak-penak yang penting aja lagu-langu agar lagu-langu languletek muroni iya muroni kicin miring ngelang kalung Oh bilang kalung-langkalung dolmukolah Pak mirin ngomong-ngomongan paku beling-paku beling-paku beling tinggal kenal lagu nek apa bilang kalung-langkalung ngomong-langkalung pada senang banget aja detail ya lilek meren aja detol tapi hehehe lesaya lelord 1 hod nalagung en 0 2 3 y 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 h y y y y y y y y y Cantibangin orepe barengan Bendino yubung tarosun Popo mancen sriramu lakrosun ¡Suscríbete al canal! 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 yo 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 tan poco klasa tan poco klasa meluguling rota kote ketaman asmaro ketaman asmaro igualdad mpvadi mpvadi pesa harap lali harap y ah a a a a jajos lo llano el tatan s'ajrón ingat ah ya 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 yo cobe 10 ygardo marco lehren ngubur gascuro los hay que Pernak dasarepe Eme y 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 Gracias por ver el video y en la gente de ni sacuate indaña dipunyó en el caribe de calen y te pon a tur que me llama sale anger ebg rigi indaña 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 medeni indaña madosi cewek-cewek sinangonek abang-abang mulan anger cewek-cewek sinangonek rambi abang-abang ya mohkan de brakot ya pada di udari lor apa-apa anggar marah sewa kan de brakot coba ada udari lingka nor apa-apa hahaha iiyak ora toyok-oyok anggar sudut dari orang anggabang-abang si iya mulanek gimana kata dinewe telepon sambunjam sekawan langkung kodakepang di pun jantur ikang bada tumut jantur gyi angsal mboten dipun larang mboten en cantoran en iguasabla kidal nego singa jeng temud jantar yang salman salmón de saja ngibu nonton nun siapi en de sumando dipuntan malekin gedigen menopok angge janturan Música 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 de la calle así ayo para pudor macable pero no 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 ¡Suscríbete! 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 Merenca teronggo resti repata Madre 3 ah 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 me yo en ув jefe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.